Hoy quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Acaso hay otro amor en tu vida Dímelo, cuéntame para no yo, para no sufrir Señoras y señores, presentamos a la única huasicanchina de oro María de la Cruz Y la gran orquesta Auténticos Chicos de Huascancha Yo quiero que me digas tú, dime por qué te vas Por qué te vas, te vas, te vas Acaso hay otra mujer, quien me robó tu amor Quiero saber la verdad Yo quiero que me digas tú, dime por qué te vas Por qué te vas, te vas, te vas Acaso hay otra mujer, quien me robó tu amor Quiero saber qué es verdad ¿Quién fue el ladrón de amor? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué te ocupa mi lugar? ¿De quién es loco de amor? ¿De quién es ciego de amor? Que ya no ves nada en mí Las cosas pasan por algo Paulina de la Cruz E hijos, Saúl, Fénix, Álvaro Yo quiero que me digas tú, dime por qué te vas ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas Acaso hay otra mujer, quien me robó tu amor Quiero saber las verdades Yo quiero que me digas tú, dime por qué te vas ¿Por qué te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Acaso hay otra mujer, quien me robó tu amor Quiero saber las verdades ¿Quién fue el ladrón de amor? ¿Quién es esa mujer? Que hoy ocupa mi lugar ¿De quién es loco de amor? ¿De quién es ciego de amor? Que ya no ves nada en mí Esa prosa de Ángel de la Cruz Mi esposa Miriam Guamaní por Italia Mi amor comparará Mis besos igualarán Más nos salen a los míos Un día te acordará Los besos que yo te di Terminarás tú llorando Mi amor comparará Mis besos igualarán Más nos salen a los míos Un día te acordará Los besos que yo te di Terminarás tú llorando Y para mi lindo piñaquino Freddy Guerra Mendoza Rosa y esposa Erika Román Martín Y nos vamos a Italia Milano Siempre con producciones El diaugino El díaugino Si No? ¡Gracias!